Música Mi empresa brinda lo que es servicio de atención al paciente especialmente en lo que es exámenes de diagnóstico por imagen referido a lo que es la mamografía Música Ya tiene prácticamente formado desde el año 2006 a la actualidad estamos ubicados en lo que es el hospital Solidaridad de Vía El Salvador brindamos atención a lo que es más que nada a las pacientes mayores de 40 años que requieren en sí una evaluación de la mama propiamente Mi empresa propia me ha ayudado en sí a poder visualizar cómo es el manejo de la empresa propiamente dicha de repente yo no he tenido un conocimiento de un estudio de administración entonces ya en este campo, el campo lo conozco pero lo que es la administración como que necesitaba ese asesoramiento entonces mi empresa propia me ha apoyado o bueno, me ha ayudado en sí a poder ver cuáles son los pasos a seguir en lo que es una empresa Música Música Música